Pasarán los días, pasarán las melodías, morirán las mentiras y las ironías Mirada de frente, todo hecho cenizas, amando los hechos trizas Todo se suaviza como en una peli su realita, a veces tan realita Cuando un sicario se lleve una vida, voy a publicarlo en el Insta Que quede a la vista, emociones mixtas, lo hago en la plaza haciendo freestyle Hablando realidad de que asfixia mejor que la noticia Convirtiendo en arte la injusticia, y yo que me quejo porque extraño tu reflejo Baby en tu alma hay más malicia, quítale a tu corazón la macarilla Y ven y que compartimos la bombilla, la tarde brilla Y no quiero que me falte tu sonrisa, la tarde brilla Dejemos juntos que dure toda la vida, la tarde brilla Y no quiero que me falte tu sonrisa, la tarde brilla Brilla, 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 yeah, yeah Y estamos juntos, surfando el mundo, soy un asteroide que no tiene rumbo Quiero penetrar en lo profundo, entender la vida, la melancolía Busco los secretos más oscuros, más allá del inframundo Ahí donde se forjan los segundos, y el agua, la ciencia, la muerte y la suerte Pasó el tiempo y aún no somos gente, como uno mono demente Jugando a la suerte, débiles y fuertes Y de repente queriendo entenderte, me estrellé en tu planeta y se siente diferente Se siente como un gran torrente Y yo en parapente, mirando desde arriba la corriente Siento el aire caliente, bosques candentes Si caigo sobre tu cuerpo hirviente, un pasado, un presente Y hago una mina de diamante, la tarde brilla Yeah, y no quiero que me falte tu sonrisa, la tarde brilla Yeah, yeah, viajemos juntos que dure toda la vida, la tarde brilla Yeah, yeah, y no quiero que me falte tu sonrisa, la tarde brilla Brilla, brilla, yeah Ah, ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video